El señor va a agredirme, lo que he hecho es defenderme, no he golpeado, porque no hay un golpe, ha sido una defensa. No nos alteramos al respecto porque hemos culminado la sesión y ya para salir se acerca un efectivo policial y nos indica que no salgamos porque había un grupito de gente media violenta en la parte de afuera. Entonces nos quedamos ahí y como a la hora más o menos ingresa nuevamente y nos dice les vamos a hacer un cordón policial para que ustedes puedan salir. Entonces, ciertamente salimos y cuando empieza a salir la señorita Diana González empiezan a arrojar botellas y lo demás. Entonces, cuando salgo con María Agüero, le digo que se ponga a mi lado derecho para poder defender si es que caía algún objeto. Hemos llegado ya casi al vehículo y ¿por qué no hemos tenido, muchos me han preguntado eso, ¿por qué no hemos tenido el resguardo de la policía? Porque lamentablemente la policía no podía brindarnos el resguardo ya que habían más de 25 jóvenes de la prensa alternativa que no permitían que ingresen los policías a darnos el resguardo que supuestamente nos iban a dar. Es ahí donde se rompe el cordón policial. Subimos al vehículo, ah, bueno, me tiran una botella, la esquivé, el señor va a agredirme, lo que he hecho es defenderme, no he golpeado porque no hay un golpe, ha sido una defensa. Y luego de ello, ya, bueno, me rompió el polo y yo subí a mi carro. Luego de esto, el señor ha sido entrevistado y él claramente ha dicho, yo soy fulano de tal, soy el que le ha roto el polo al congresista, soy el que lo ha golpeado. Entonces, lo único que yo he hecho es defenderme como cualquier ciudadano común y corriente. Congresista, justamente para aclarar el detalle, estamos en vivo para Canal N y explicar, ha sido una agresión que arranca por esta persona, ¿es así? Claro. Y en el caso de las dos congresistas, de la congresista Delgado y la congresista Agüero, la misma persona es la que le arroja la botella a la señorita Diana González y le dice una palabra muy fuerte que ya en la manifestación está detallada. Ahora, hay que tener en cuenta dos escenarios. El primero, la agresión, que es lamentable y condenable, pero al mismo tiempo ver el escenario de la reacción justamente de la ciudadanía que evidentemente no está muy de acuerdo también con la imagen del Congreso. Entonces, ¿cómo tratar de contrarrestar estos dos escenarios con un bajo nivel de desaprobación y al mismo tiempo también viendo reacciones no apropiadas de parte de algunas personas que rechazan justamente la imagen de algunos congresistas? Mire, yo acepto a las personas que rechazan nuestro trabajo, pero a aquellas personas que no agreden, que no ofenden, que no mentan la mamá, que es lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que no te dicen hijo de P. Eso no se puede permitir a nadie. Yo soy, antes de ser congresista, soy un ciudadano común y corriente. Gracias.